El debate sobre la creación de una incineradora de basura en Arecibo pica y se extiende y es que algunos sectores defienden la quema de basura como una alternativa a los vertederos que están ya muy saturados y otros se oponen por las consecuencias al medio ambiente que pudieran tener las cenizas que se expulsan al aire. Nos acompaña Orlando Negrón, presidente del Sierra Club en Puerto Rico para hablar sobre por qué su organización se opone a este controvertible proyecto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, tía Ariadne. Bueno, continúan las vistas allí. Había aparentemente un permiso provisional o preliminar. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Sí, la EPA concedió un permiso preliminar para la planta de Ney Yance, pero ahora viene la etapa más importante, que es las vistas públicas donde la ciudadanía se expresa a favor o en contra de la incineración o de la planta propuesta. ¿Y cómo chocan el permiso preliminar y las vistas públicas? Porque ya le dieron un ok. Sí, porque es un procedimiento normal, es completamente normal, donde hay un proceso preliminar y entonces ahora viene la validación más importante que es la ciudadanía y la EPA lo tiene muy en cuenta por el principio de justicia ambiental. Nosotros nos oponemos, claro, porque esta planta de incineración que pretende quemar 2.100 toneladas de basura todos los días, está bajo unas premisas que son incorrectas. Hoy mismo se ve en la prensa la reducción que hemos tenido de la población. Para las proyecciones de esta planta se estimaba que en el 2010 íbamos a tener 4 millones de habitantes. A 5.5 libras por persona diaria, eso daba las 11.000 toneladas de basura que se le ha dicho en toda la prensa, en los estudios, de que genera el puertorriqueño todos los días. Eso es completamente incorrecto. En datos que desde la misma administración de desperdicios sólidos, del director ejecutivo Javier Quintanilla, aquí hay informes donde la cantidad de desperdicios sólidos generados por cada persona es 3.91. En el 2008, en la presentación cuando estaba Javier Quintanilla como director ejecutivo de la administración de desperdicios sólidos. Ese es el dato del director ejecutivo. Si tú proyectas 3.91 a la población que tenemos hoy, que yo hice mi proyección, ha basado en 3.700.000, lo cual hoy hay un ajuste adicional para abajo y hay una tendencia que va a continuar. Bueno, está calculando que la disposición de desperdicios sólidos es la mitad de lo que había hace 10 años en Puerto Rico, que es cuando empieza a hablarse de esta crisis en Puerto Rico. Pero hay menos vertederos también, o sea, no deja de seguir siendo un problema. Claro, y no ha sido un problema, se ha manejado la situación. Se ha manejado la situación, fíjate, cuando todavía para justificar el enseñador se habla de que mira, tenemos un problema porque creamos 11.000 toneladas de basura diaria. No es cierto, creamos alrededor de 5.000 toneladas, de 5.000 a 6.000 toneladas diarias, una reducción de un 50%. Las tasas de reciclaje que justifican esta planta de incineración se reclaman de que son un 10%. En esta misma presentación, en el 2008, Javier Quintanilla dice que es el 20%. Al día de hoy nosotros estimamos que es un 25% y estamos muy cercanos a llegar a lo que persigue la ley del 35%. Y esos son datos que no se contemplan en la decisión de crear un incinerador en Puerto Rico. Pero esos datos simplemente sacan del panorama o justifican que no se ponga la incineradora. Claro, porque estás hablando de que 5.500 toneladas de basura diaria, de desperdicios sobios diarios, esta planta nada más pretende quemar 2.100, o sea, es casi el 50% de la generación de basura diaria. O sea, y contamos los 5.500 totales de Puerto Rico. Si hablas de la región, no hay material para disponer en esa planta. ¿Qué hacemos con la basura que está llegando al caño Tiburones? Porque el vertedero está al lado del caño Tiburones. Eso es un crimen. Claro, pero el más crimen sería establecer una incineradora cuando la propia declaración de impacto ambiental que determina dónde se va a localizar una planta de incineración en Puerto Rico, que en aquel momento se estimaba que iban a ser dos, una en Aguadilla y Fajardo. Se dijo que en Arecibo no se iba a poner una planta porque estaba al lado de un humedal. Y eso la declaración de impacto ambiental lo establece. O sea, que estamos violando la misma declaración de impacto ambiental, que es lo que supuestamente justifica este asunto. ¿Cuándo las personas van a tener la oportunidad de participar en estas vistas públicas y si conoce el lugar donde se van a llevar a cabo? Eso es lo más importante. Realmente mañana, sábado, domingo y lunes en el Club de Leones de Arecibo se van a celebrar estas vistas desde las 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, sábado y domingo y lunes de 1 a 4 de la tarde. Es bien importante porque realmente no se justifica la instalación afectando por 25 años, 30 años la salud del pueblo de Arecibo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y la gente que quiera participar, los invitamos a que lo haga para que no se queje si no se queja. Claro. Gracias por estar aquí. Muy gracias. Continuamos contigo, Sugey.